¡Suscríbete al canal! Los mismos que hicieron el enfrentamiento... Ahora sirven al Departamento de Estado. Antes servían al Comunismo Internacional. Ahora sirven al Departamento de Estado. ¿Usted cree acaso que no son estudiantes los que estaban enfrentándose a ustedes? Si son estudiantes, están confundidos. No fueron convocados para la marcha. Vinimos a defender la escuela pública y no podemos mezclarlos tantos. Exactamente. Por eso me siento indignado y me da bronca. Porque vinimos directamente a luchar por la escuela pública. Lo único que nosotros sentimos es luchar por la escuela pública. No, no tiene nada que ver los partidos políticos. Vamos a Marcelo Peláez en otro sector del Congreso. ¡Tomátela, boludo! ¡Tomátela! ¡Te van a matar! ¡Tomátela, loco! ¡Tomátela, boludo! ¡Tomátela, boludo! ¡Vamos acá, vamos acá! ¿Por qué? ¿Por qué el enfrentamiento? ¿Por qué el enfrentamiento? Por todos los años, por los 30.000 desaparecidos. De parte de los partidarios del Modín, no hay discriminación. Sean los manifestantes de la movilización de Cetera, sea el periodismo, da igual. A cualquiera le arrojan botellas y palos. Los polis. No. ¡Guarda, guarda! ¡Anden a buscar el enfrentamiento! ¡Que está terrible! ¡Se está haciendo golpe! ¡¿Dónde sobo, chico?! Y después de 20 minutos de enfrentamiento, llega un camión de la guardia de infantería. Las personas resultaron con heridas, entre ellos, algunos hombres de prensa. Está sesionando la Cámara de Diputados. Ustedes ven el exterior del edificio, cerca de la entrada por donde acceden los legisladores. El despliegue policial que se ha utilizado, que se ha desplegado. Digamos que este tratamiento no va a quedar definido esta noche. Hay cuatro proyectos de la Comisión. Dicen que el martes se aprueba el proyecto de ley federal que presenta el bloque del oficialismo. Aquí está el ingreso a la Cámara. Adelante ustedes en estudio, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.